¿Quieres un café? Bueno, mira, te pongo uno por aquí. Es que, te digo una cosa, de verdad, creo que la gente se vuelve súper, súper, súper loca, ¿vale? Porque lo de estar encerrado hay veces que te trastones. ¿Tú también quieres un café? Pues eso, que no hago más que comentarlo, no hago más que comentar que la gente encerrada se vuelve loca. Estoy hablando aquí con el micro y con la tostadora sobre todo este tema, y es que lo único que les digo es que no lo comenten con la lavadora, que es que esa le da mogollón de vueltas a todo. No, tampoco he podido volver solo con casa, no pasa nada, siempre que te vas a compañía está bien.